Winner Final entre el Sr. Rigo y el Sr. Rodo ¿Lo van a hacer al mejor de 3? Ah, vale, vale Empezaron El Sr. Rigo con Captain Falcon Y Rodo con Pitch Con Link El Linkea Van con una pelea bastante pareja Aún están jugando Haciendo juegos neutros Y ya van a empezar a sacar sus mejores tubos Era un buen follow de Captain Falcon Pero se vio funado por la bomba de Link Que iba a ver la mano Atención, atención La plataforma se acercó lentamente para App Smash castigado Buen neutral Ya le lleva una buena ventaja Era un daño con... ¿Qué pasa? Fue un App Smash cancelado con el Graf Y después nuevamente un App Smash que largó lejos a Captain Falcon La bomba de nuevo ataca La bomba de nuevo ataca Éptica está en Falcon se niega a morir Lo va acumulando daño de a poco Un gato en la pantalla Un gato en la pantalla El gato ataca Ya Y ya volvimos ¿Quién puso pause? Ya Dickey, perdón Dickey, directe Ya está, listo Oh, la bomba salvó del... Del Tumble State Buen read de App Smash Leyó el rol de Captain Ya Rodo está haciendo notar el juego de... De Spacing Buscando el rodillazo Uy, se anularon No se anularon Rodo no da whenever los porcentajes Tan parejo los porcentajes De hecho, ya Rigo está buscando harto el hacer un Edge Guardian Fuera del escenario Cada vez que Rodo sale No puede, ya que... Rodo no da la altura eso se salvaba chicos, eso se lo salvaba y tenia que hacer el DI hacia la izquierda nomas estaba el otro lado, no es coaching, no es coaching fue un mal DI, fue el mal moment, entonces de un mal DI el señor rodo seria la primera ronda, 1-0 que paso? van con los mismos? Bayonera! no? si? nooo demasiado cuerpo para este men Luigi oye, hace muy buenos combos, se lo sabe desocupar, pero Link tiene mucho spameo 3 palabras, 3 palabras se necesitan aquí, CERO SWEET SAMUS! con eso la asistoa! estamos en Rodofield, este escenario tiene una buena ventaja con Link porque le permite hacer un juego de spacing bastante bueno con los proyectiles y se empezaron a dar cariño y ya van parejo el misfire ataca, golpea bien de 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 nate de 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 nate de 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 nate no se que pasa con Rigo que esta haciendo tanto misfire pero... Hacer todo, de todo lo que he hecho, hacer todo, uno. Buscando el upsmatch. Ya esto está el rojo vivo. Cualquier golpe de cualquier 2 envía al otro, envía al otro fuera del escenario. Y empieza el edgeguarding. Y un backthrow sería el primer stock de rodo. La bomba, troleo. Tratando de quitar el primer stock de río con un upper, pero no fue suficiente. Realmente el rage no era. Una cosa curiosa que pasa, pero igual sirve porque queda clavado en el escenario por un tiempo. Oh, menos mal que fue en la plataforma. Eso hubiese sido en el borde, en el borde del escenario, muerte segura. Ya me han quitado varios stock de esa manera. De hecho ya sacó harto porcentaje con los tornados. De rebote. De abajo para arriba. de arriba. Uy. Grab, tilt. Un buen setup de Link. Bueno para hacer daño, pero... la bomba ayudó en este caso. Lo sacó él de la línea de following del de la línea. Link está literalmente en número rojo. El rey se hierve en Link ya. No, mucho esfuerzo. Se están dando vueltas las cosas ya. Ya está una de las... una de las... como la... en la secreta de Rodos. Al alto porcentaje... alto porcentaje suele durar bastante, pero... de un Upsmatch se lleva el primer... el primer juego del señor Rigo. Uno a uno. Viene... falta uno. ¡Pum! ¡Pum! ¡Carepalta! ¡Carepalta! ¡Pum! 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 Ahora sí. ¡No, vaya! ¡Va! Esto... esto... ya esto son como... no sé... esto lo sacaba del bolsillo... el bolsillo de la persona que tenían al lado porque... mmm... nunca habían usado a estas personas... que al menos, yo no he visto al menos usar ellos Bayonetta con Rigo y Rodo usando a Robin, ese skin de Phelps vamos el combo armado de Bayonetta, de nuevo? no, casi un buen daño acumulado por parte de un Witch Time uy, otro Witch Time, no alcanza nada oh, que buena esquivada de Blackfire, perdón pasó por debajo pero que pasó con ese DI? eso fue un mal, 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 muy mal DI y a Robin se le fue el libro del Thunder uy, y un Giant Punch casi sería el stop, fue un muy buen DI uy, como aparecen esos zapatos gigantes, esos puños gigantes Madame Borderfly se queda a ser presente en esta pelea bingo, primer stop de Robin, de un puño gigante, bueno, le ha de esperarse side B mmmm jab jab, ar fire ar thunder, oh el battle with in lo que hubo, ayudo dreadful me he fijado que la, oh, de un Dach Attack se llevó el segundo juego del señor Rodo y esto es un 2-0 y esto es un 2-0 2-1 el tercer juego sería Rodo entonces esto sigue o es al mejor DT? ah, sí esta al mejor DT? ah, entonces sigue el juego el señor Rodo Madre iPod c